15 años en la niña mía 15 años, 15 años en la niña mía entonces teníamos todo arreglado todo el negocio ya todo, nomás captaba el pastel entonces traía 200 pesos ya teníamos la comida 200? 200 pesos entonces le dije al muchacho vamos a poner un pastel a Culiacán es lo único que falta aquí traigo 200 pesos un pastel con 200 pesos para 15 años oye tan loco tú me dijo no me dijo vamos a dar un paro ah bueno me arranqué acá nos arrancamos con los 200 pesos aquel loco me decía yo el rollo de mi parito mío y fuimos y le dije yo pasamos por una pastelería no voy a decir pasamos por una pastelería el nombre entonces pasamos por la pastelería y miramos un pastelón como de un metro como por 50 para arriba así un metro pues y como 50 centímetros 60 para arriba era un pinche pastelónico la chica entonces llegué yo y le dije yo oiga pariente vamos preguntando cuánto vale ese pastel paquijuela chica y traemos 200 pesos más me dijo ándele yo voy a preguntar le dije yo ahí llegamos nosotros nos asomamos a la vetrina nos asomamos a la vetrina le dije a la señora oiga señora le dije yo a la de los pasteles que vale el pastel que está enfrente ahí en el mostrador ese pastel me dijo tienes eres bueno un reconocedor me dijo que vale no me dijo ese pastel vale 3800 y traemos 200 nomás me dijo el otro cuánto falta le dije yo no pues faltan 3600 oiga le dije ese pastel de que es ese pastel me dijo es de no sé qué fruta es pero no digo el material le dijo el material es de hielo seco me dijo de hielo seco le dije yo si y si lo tentamos le dije porque no me hace un paro ahora cumplo 15 años como se mirara este pastelón en la fiesta mía de mi niña no me dijo pero es de hielo seco no digo nomás preguntando no puede saber muy bonito oiga porque no me lo renta le dije yo oiga amigo está loco usted me dijo porque no le dije renta y me lo tomo en la fiesta nunca los pasteles nunca se reparten no está loco usted me dijo ah bueno nos retiramos yo me le quedé a la señora viendo dije pues ni modo señora si no puede no hay problema ay me retiré yo con así con la cola entre las patas aguitadilla según yo oiga muchacho ven me dijo que pasó chingues estoy más loca yo que tú te voy a rentar el pastel me lo va a rentar Simón ya está este no me dijo en la bodega tengo otro me dijo agarramos dos bolsas de plásticos de negras esas y echamos como diez piezas de hielo seco pues mi pariente echó cinco y yo echó otras cinco y la subimos al carro me dijo aparente usted está loco pero está más loco yo que le sigo el rollo no usted no se agüite le dije yo estamos allá con pastel allá a los quince años llegamos la fiesta ya estaba ya estaba en su mero punto venga tu madre para meter el pastel le dije él me dijo para meter el pastel y mi pariente vamos paro métase por atrás con los costales arme el pastel adentro y yo voy a meter por dentro y cuando esté listo me ha hecho un sí porque el pastel empezamos a armarlo con puro era de acá pues de ensamble pues porque son de mostrador ya lo armó me hizo señor el pariente y el pariente estaba fuerzudo acá está medio calativo dijo venga se le dije yo y mi pariente empezó con el pastel la gente con los teléfonos el pastel ¿tú madre tiró la casa por la tarde este loco? de pastel ah bueno el pastelón llegó y lo pusimos en la mesa y le pusimos una cinta alrededor de esa como precaución había gente que decía oiga se me toca meterle al dedo a ver dije yo al pastel pues entonces ¿a quién? ah bueno y ya que ya que iba bien la cosa iba bien la cosa ya sintamos todo la gente empezó a bailar el muchacho del video andaba así al pastel y al pastel todo estaba bien como a las 2 a las 12 ya a las 12 de mediodía digo mediodía de la noche todo estaba bien cuando una pinche vieja agoyestera dijo queremos pastel 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 imagínate para darle un pedazo de pastel ah bueno entonces me dijeron no les dije yo el cerebro me funcionó como a mi por ejemplo no le dije el pastel no se va a repartir todavía es que estamos esperando a una gente de Tijuana que no dilatan pero espérense en un ratito y el pastel se va lo bueno es que al último quedan como 3-4 gentes quedando 3-4 gentes y decían un pinche pastel que onda ah bueno y ya nosotros andamos bailando los últimos y mi tesoro bailando vamos bailamos vamos bailamos bailamos la roncona baila 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 entonces entonces ahí estaba el pastel todo estaba muy bien esa fue una de las broncas de la señora golleteras a la otra y con su chingada eh aparente como le ha ido ah pues a la otra llegó un aire y con su chingada que nunca pega aire un aire inesperado mira la de donde decía 15 años boló como a 500 metros ay y ahora que y ahora que hago no pues ahora lo que hice le dije yo quedaban 4 cabrones nomás y andaban ahogados le dije yo eh se figuró que era el pastel que voló tan loco usted le dije y lo ensamble y esa es la historia del pastel y eso son 5 horas de camino loco para tomarme una foto contigo y lo merezco no si no espérame vamos 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 Gracias por ver el video.